Tiempo y sabes que de todo la base, empiezo primero, le enseño como se hace En esta rima, sabes que de todo el beat, tú eres el sembrado, pero yo me arranco la raíz Yo, 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 por eso yo no te culpo, si me arranca la raíz, compa, no tendrás el fruto Déjame decirte que en esto yo aquí disfruto, te voy a ganar porque eres el primer punto Porque eres el primer punto, pero sabes que es un chulo en esta rima, simplemente yo le voy más duro En esta rima, sabes que yo lo más duro, tú eres una planta, lástima que nunca da fruto Yo, como siempre que viene, se desespera, si hablamos de la planta, tú serías una ramera Déjame decirte que mi estilo se acelera, tú no eres una planta, solo eres el cualquiera Solo eres el cualquiera, pero en serio que parilla, yo tengo rimas muy buenas Y en serio, ¿quién diría? En esta mierda sabes que lo mato Ese no como sube este pendejo, pinche novato Yo, 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 yo le pongo la atención, dicen que este güey se parece en el flow No te pareces nada en la condición, creo que un día fue al baño y ese es mi clonación ¿Ese es mi clonación? Tengo yo la entonación, en este rima sabes que suena a la perfección Yo claro que no me parezco en su flow, no me parezco en nada porque yo es mi clavo punch La mente, tengo el estilo para que entiendas, para que veas como yo lo hago de esta manera Dices que no tienes estilo, que es ya de veras, si tú no tienes nada, ni rezándole a cualquiera Ni rezándole a cualquiera, sabes que mi rima es buena, tengo mierda y sabes que esta mierda ya es la crema Quiero hacer doble tempo, pero ni ese la cree, estás siempre un mejor hopper, ya ni tienes nivel Yo no tengo nivel para que entiendes como te mato, deja decirte que en cada rima que yo tengo te vengo y se trata novato Quiero decirle que yo tengo te mato, esto es un asesinato, es el doble tempo que no tiene este chamaco Yo no tengo este chamaco, pero sabes que me empeño en esta mierda, sabes que yo solamente tengo leño con esta mierda Sabes que yo siempre prendo el sueño, hacer doble tempo, si quieres te enseño esta rima que viene es clásica Deja de decirte que mi rima es impálida, eso dices tú, cabrón tienes como bala De todas maneras prende leño y le da la pálida, prende leño y le da la pálida Yo lo mando al hospital porque mis rimas ya son águilas, en esta mierda sabes que aquí yo lo prendo Y como la vas hijo de puta que yo te entiendo En serio, en serio que diría, porque ahorita mismo yo apago sus rimas En serio, en serio que diría, porque eres la noche pero yo soy la santa que brilla Yo, cada vez que rima que te piste, déjame decirte que para mi solo le diste, eso es la noche y eso ya te diste Pues compañero, esta será hoy tu noche triste, hoy tu noche triste pero el cielo que lo parto No puede conmigo porque ahora yo lo majo, en serio que diría, este rato es la noche pero yo de noche sabes que está salvo Yo, en esto llego y te enseño, en la noche compañero yo robo tus dueños Ya después te hago mierda y ya te enseño, porque en la noche yo domino este reino ¿Dominas este reino? Pero en serio hermano, como dominas este reino Si solo eres el, vamos, pero en serio que tú eres la noche En ambos ojos el día porque lo mismo siente Que dices que en esta noche mi querida cenicienta nunca sale de las goces Déjame decirte que en esto no te conocen que hablamos de priestess curo En serio esta noche ¿En serio esta noche? En serio mi hermano En serio esta noche pero ahora yo le gano Estamos de noche en este evento Lástimas ahorita y la noche se te apaga el talento Se me apaga el talento y te enseño Déjame decirte que en esto es la tensión Oye niño rata no hay más atención Ya son después de las doce, se acabó el curso Se acabó ya mi show, pero yo tenía una rima Y en esta noche yo estoy sin una fría ¿Sabes por qué mi hermano? Porque yo te apago el corazón Y soy tu chacri Se me apaga, se me dice apaga el corazón Cada rima que yo tengo siempre le meto razón Oye cabrón, hoy te tendré compasión Porque no llega la noche y no tengo inspiración Y no das inspiración porque te escribes en el día Mientras yo sabes que tengo toda la tinta nueva Esta es la noche tan padre que tiene toda la gente Es la noche, pero el día ya es tu muerte El día ya es mi muerte y en esto es melodía Déjame decirte compañero, te mato en el día Después llega la noche si cumple la profecía Moriste, entendiste, soy de estos días Eres mesías, ¿qué pasa hermano? Eres mesías ahorita mismo recuando Pero si fue a lo mejor dale me tocó Pero esta no es tu noche buena Porque el te gano es de... Dos, uno Dogma